hola a todos yo soy leo y en el vídeo de hoy os presentaré el ladrón imperial más tonto del mundo es un ladrón que llevaba un casco del imperio de los clones y entró a robar en bueno no sé muy bien dónde era vale esto ocurrió el pasado agosto y ahora os dejo con el vídeo primero vemos aquí el trabajador normal de una persona que entra que tiene peculiar esta persona que lleva un casco del imperio saluda tal cual y pasa de largo pero no sé se acercan al mostrador y saca una pistola baila y dice al del mostrador que saque el dinero una vez que ya lo saca vemos como el ladrón se apoya la máscara ya tiene que apoyar en varias ocasiones ya que le iba grande y vemos también cómo deja de apuntarle y apunta al mostrador y también también vemos como en algún momento también intenta infundar el arma cuando no puede y ahora será cuando veamos otra vez el casco que se lo intenta apoyar y hasta se apunta se llega a apuntar a sí mismo para apuntarse para aguantarse el casco ahora que lo que pasa es que se pone en el suelo a poner bien el día a guardar el dinero y deja el arma en el suelo un poco más tarde saluda y dice adiós pero luego demostrado le dice que por ahí no era la salida y le vuelve a indicar el sitio pero ladrón se lo vuelve a repensar y deja el arma en el mostrador como si no hubiera ningún peligro coge el teléfono intenta arrancar las comunicaciones pero vemos que no lo logra intentar coge el arma saluda se aguanta la máscara en el mostrador se lo piensa le dice que la salida está por donde había venido y se va y bueno hasta aquí el vídeo y muchas gracias espero que os haya gustado y no olvidéis comentar cómo podría seguir mejorando adiós